Aplausos 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 No te llené, no te llené, no te llené Como una gorra bandera Y de ser sin el dorado Y de ser sin el dorado Con el revés de una pera Y de ser sin el dorado 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 ¡Vamos a dar canta! ¡Esta no voy a dejar para ir! ¡Asta no voy a dejar para ir! ¡Ya no te vais a agradar!